Max Pavey En 1953, en el campeonato abierto de ajedrez de Milwaukee, terminó segundo detrás de Donald Disney. En 1954, Pavey, participó en el campeonato del club de ajedrez de Manhattan de Nueva York. Obtuvo el tercer lugar, y quien se llevaría la victoria sería, Arnold Denker. En ese mismo año, en un torneo realizado en Nueva York, representó, a Estados Unidos, contra la Unión Soviética, pero perdió, 2 a 1, ante Paul Keres. Después de ese evento, en julio de 1954, se le estimó la calificación máxima de 2.549 puntos, por Chess Metrics, al ubicarlo en el número 88 del mundo. En 1955, se desarrolló un torneo en Moscú, donde jugó en el sexto tablero, en representación de Estados Unidos, contra la Unión Soviética, pero perdió, ante Tigran Petrosian, 2 a 0. En 1955, y 1956, Pavey, ganó el campeonato del club de ajedrez de Manhattan, en Nueva York, con 12 de 15 puntos. En 1956, en el campeonato, tercero Russell Wall Memorial, en Nueva York, ocupó el puesto décimo, y Samuel Reschewski, ganaría en Tartan. En 1956, y 1957, en la semifinal del campeonato del club de ajedrez de Manhattan, en Nueva York, Pavey, venció al joven Bobby Fischer, y con una calificación 4 de 5 puntos, se convirtió en ganador, con el grupo 2. Max Pavey, trabajó como supervisor, en la planta de procesamiento de radio, en Mount Hitchcock. El 4 de septiembre de 1957, después de una larga batalla contra la leucemia, Max Pavey, murió en el hospital Mount Sinai, en Nueva York. La planta de procesamiento anunció inmediatamente que cerraba, al especular sobre la muerte de el caballero Pavey, los propietarios de la planta, Canadian Radiant, y Uranian Corporation. Declararon al negar nexos, entre el fallecido, y el cierre de la planta. Un mes después, la compañía aceptó, los cargos de culpabilidad sobre 3 trabajadores, incluido Max Pavey. Gracias, por ver, el video completo. Suscríbete al canal. Tu opinión es importante. Me gustaría escucharte en los comentarios. Toca la campanita para seguir al tanto de información vital para el desarrollo mental. Y dale me gusta. Nos vemos en los siguientes, videos.